Me encanta, es el rabo buchón más increíble que he recibido en mi vida Me agarraste en pleno, ni me sellé el maquillaje Me agarraste, ay que bonito Este me dijo el señor Luis y no lo tenía Me encantó Que te regalo a ti Está bien buchón, me encantó Se escribe con G, para mi guanga hermosa Hermosa, lo pone hermosa, pero también es hermosa ¡Gediona! ¡Ay no, qué belleza! Naim sorprende con un ramo buchón a Yeri Mua en pleno, en vivo Y es que la Yeri, amigos, andaba como que muy triste Se veía como que a lo mejor muy cansada después del carnaval del día de ayer Y no se esperó esta sorpresa, mega sorpresa de Naim Aunque todos critiquen a Naim, la verdad es que se ha ganado demasiado el cariño de Yeri Mua A la Yeri Mua se le vea muy feliz y la que soporte porque ella está muy contenta y enamoradísima de él Como les digo, en este en vivo, Naim llevó con un ramísimo, con un super ramo, el ramo buchón de Yeri Mua La primera vez que vemos que le regalan un ramo buchón de este verde, pues ahí se la ripó Demasiado Naim con ese ramo buchón que le estuvo dando a Yeri Mua La agarró de sorpresa, veamos la reacción de Yeri Mua Todo fue bien bonito Le llevó ahí como que unas rosas que no se podían marchitar, que no se podían marchitar La Yeri Mua la más emocionada Y lo más importante, lo que Naim quería que le diera a Yeri Era una cartita que él escribió Y ahorita se van a atacar con lo que decía la carta de Yeri Mua En el regalo que Naim llevó por ahí Con ese ramo buchón Así que quédense a ver qué tal estuvo sorprendiendo Naim a Yeri Mua Mi media neurona Amor A usted ¿Te gusta? ¡Me encanta! Es el ramo buchón más increíble que he recibido en mi vida ¡Ay, qué bueno! Con nuestro mesecito, Eva Y también te he regalado Es un collar Y mira Y este es un mesecito que no se marchita Este te puede durar toda la vida ¿En qué momento llegaste? Ni siquiera escuché No, ya llevo desde ayer Estoy tiesa No me veo que yo estaba pinche quejita Así como que ni caso De ahí se caja el pelo ¡Está enorme esto! Sí, está bien grande No puedo, espérame No quiero que se caiga Vamos a ponerlo aquí, ¿no? ¿Dónde lo ponemos? Tiene que ser un florero enorme ¡Ay! De tu tamaño global ¿Le puede ser al señor Andrés que voy a comprar uno por ti? Sí ¡Dios! El florero Ah, mira, en la bota En la bota de Astro Amor, en la bota se va a caer ¡Se va a caer allí! Bueno, bueno, lo dejamos aquí Ok En lo que? Van por el florero Ajá Bueno, esto va a estar complicado, ¿eh? En el suelo Ajá Lo dejamos aquí Así No vea, ¿eh? Mira, léete la notita Y abre aquí Aquí está el otro regalo Que también está bonito Ok Me agarraste en pleno Ni me sellé el maquillaje Yo tenía el Me agarraste ¿Qué? Ah, ahorita le doy Sí A ver, ¿qué me dice? ¡Ah, la carta! La carta es lo más bonito que hay No soporté No soporté Así no se escribe el wanga, ¿eh? No Así no se escribe el wanga ¿Cómo se escribe? Se escribe con G Para mi wanga hermosa Hermosa Lo pone hermosa Pero también era hermosa ¡Ah, G de onda! ¡Ay, no! ¿Qué decía esa? Yo pensé que decía hermosa Bueno, pero me gustó Se entiende Se entiende el bello mensaje Yo entendí Para mi wanga hermosa Y en realidad decía Para mi wanga Gerion Ella Se quedaron locos Me dice ¿Cuál es la dedicatoria? Y dice ¿Seguro le quiere poner eso? Y yo, sí Le va a gustar Me gustó Me gustó Te extrañé ¿Sí? Sí ¿Cuánto? Mucho Ayer sí te extrañé mucho ¿Te ha portado bien? Muy bien ¿Seguro? No tomé nada Se me hizo eterno el carnaval Te lo juro Eterno 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 Tristemente ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es su parte favorita? La verdad ¿Qué opinan de la verdad? ¿Qué opinan de la verdad? ¿Qué opinan de la verdad? Ahora sí ¿Qué opinan de la verdad? ¿Qué opinan de la verdad? La primera situación Esa es la primera vez que vemos que una persona Pues le demuestren tanto a la jedno y que ya ande feliz, suscríbanse para Marta Entendido